Debo considerar cómo los sabios del futuro describirán esta histórica noche. Mucho tiempo después de que el sol se retirase a su lecho, oscureciendo las puertas y ventanas de la mancha, don Quijote, con paso decidido y firme expresión en su rostro, veló armas en el patio de un magnífico castillo. Hablemos primero de las similitudes de don Alonso Quijano, alias don Quijote, con la vida. Cuando leemos a lo largo del libro las andanzas del ingenioso hidalgo, caballero, don Quijote, vemos que, primera similitud, es evidente, al leer la obra, que Cervantes ha querido darle a don Quijote una similitud escondida con el Señor Jesús. Como luchador por la justicia, como defensor de los desamparados y como cuidador de los débiles y las damas desprotegidas. Ya no soy Alonso Quijada, soy don Quijote de la mancha y no hay peligro ni riesgo que un caballero andante no corriese por su bella amada. Sois muy amable, pero mi familia se va a trasladar al toboso. Mi padre trabaja, va a limpiar las estatuas del pueblo. No importa, aún así seréis mi bella amada y os llamaré Dulcinea del Toboso. Es difícil decir algo nuevo sobre el Quijote que no haya sido ya dicho. Pero sí hay una cosa en la que me he esmerado en mi estudio del libro y es que, al analizar en mi estudio el Quijote, veo la gran religiosidad, la ética, la moral y los principios bíblicos súper abundantes que Miguel de Cervantes introdujo a través de pasajes bíblicos a lo largo de toda su obra maestra del Quijote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!